El diputado de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, José Luis Juste, ha renunciado a su acta como parlamentario después de conocerse que figuraba como director de la empresa Balboa y Servicios Sociedad Anónima constituida en Panamá en el año 2014. Una circunstancia que Sara Comín no había reflejado en su declaración de actividades ante la Cámara. Así lo ha explicado en un comunicado que hizo público ayer, en el que también afirma que esta empresa en la que aparece como director en Panamá es en realidad propiedad de su hermano y que aceptó ser designado director para proteger los intereses familiares, ha dicho y por si algo le sucedía a su hermano que lleva muchos años residiendo en este país centroamericano. También ha aclarado que nunca ha invertido ni ha recibido ningún tipo de beneficio ni remuneración de esta empresa de la que también defiende que es legal. José Luis Juste ha dimitido de todos sus cargos políticos como diputado y también como coordinador de este grupo en Zaragoza una decisión que ha tomado, ha dicho, para proteger a su partido. Afirma que fue designado director de Balboa y Servicios S.A., una empresa constituida en Panamá en 2014 para proteger los intereses familiares. Según explica en un comunicado el ya exdiputado en las Cortes de Aragón, José Luis Juste, la inmobiliaria pertenece a su hermano que reside en el país centroamericano. Una función que, sin embargo, no aparece en la declaración de actividades registrada en junio de 2015 en el Parlamento Autonómico, en la que se informa de participar en tres empresas de las que asegura no percibir ninguna retribución. No nos ha informado, pero creemos que fue porque en esos momentos no le dio importancia al hecho de estar como director en esa empresa y no por ningún otro motivo de ocultación de información ni nada similar. Pese a que no se trata de una compañía absurd, defiende la portavoz del grupo parlamentario, ha decidido dimitir de sus cargos institucionales y orgánicos, aunque se mantendrá en la militancia de Ciudadanos. Ahora comienza el proceso para cubrir su puesto, que según las listas electorales del partido, le corresponde a Susana Garrido. Una vez que revisemos las listas y hablemos con ella y ella diga que está dispuesta a dar el paso y que la Junta Electoral acredite y dé las credenciales oportunas, por supuesto que os informaremos. En el proceso de transparencia abierto en las Cortes se prevé que en unos días se publique el patrimonio de los diputados que voluntariamente lo proporcionen, entre ellos han confirmado los cuatro diputados de Ciudadanos.